Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores en freno, soy Relasa y vamos a continuar con esto, vamos a con esto que es perdón Darksiders, el primerito, el mero mero, el Warmaster Edition y vamos a conseguir algunas almas que necesitamos en total 500, vamos a ver donde podemos encontrarlas supongo que en el mapa aparece lo que vendría siendo un poco de ellas ok, aparece más o menos lo que vendría siendo en el mapa, si mal no recuerdo, que no me acuerdo donde rayos es el mapa era así, era aquí, ok, en la parte de atrás de aquí se supone que debe de haber uno ok, 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 perfecto, son almas que hay, se supone que aquí debería de haber uno pero va a ser por arriba wey, en serio ánimo entonces vamos aquí, hay uno ahí y hay uno hasta allá, pero si es por arriba wey, pero por donde por arriba wey, ese es el detalle bueno vamos a continuar, vamos a que sea explorar un poquito esto, ok, soy bastante nuevo en el juego la verdad, apenas hice el vídeo de ayer, empezamos un poco con lo que vendrá siendo la historia y tenemos que encontrar a este tipo que nos iba a dar una información o algo tipo del estilo y ya nos encontramos con uno fuertecillo, así que dice RB mientras estás parado para bloquear ataques recibidos ah, vale, 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 vale joder que no, cual era para saltar este joder jaja y me da vida, vale, si los mato así me dan vida jaja ok, ok, perfecto, perfecto, a ver que tenemos esto, decíamos que había uno en la parte de aquí atrás, vale ok, 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 nos falta todavía bastantes, así que vamos a intentar ok que no me había fijado, wey me mató, wey joder, que me hizo mucho daño, wey No tengo nada Vamos, vamos, vamos Jeje Vamos, vamos Oh joder, por fin Toma, toma eso, y eso, y eso, y... Toma esto Eso por burlarte de mi hermana Ok, ahora sí Joder A ver Ni siquiera sé dónde estoy Ah, vale No sé ni siquiera hacia dónde voy Para empezar Vale, se me olvidaba Ok, ok, perfecto Uh, aquí está, aquí está, aquí está el coprecito Ok, almas de vida Uy, este va a ser del otro Ahí está, vale, vale, vale Un poquito más, un poquito más Es todo, ¿verdad? Que teníamos aquí ¿Es todo o no es todo? Parece que sí, güey Uy, hay algunas cosillas ahí Pero no, aquí ya no tenemos nada Bien, perfecto Ya podemos irnos Muy bien, muy bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok, ok, ok Ya derrotamos barrios Casi tenemos ya los 500 que necesitamos Ya después me meteré un poquito más en esto de... De explorar un poco más el mapa y todo eso De momento quiero continuar con la historia Ya si me da tiempo, ok Abre Abre No me dejas abrir Ah, mira, puedo entrar por aquí Ok, hay otro cofre por acá Esperemos que sea uno bueno Bueno, sí, sí lo es Pero es cerosito Ok, más Más, más, más Venganche con papi Ok, ya, perfecto Ya con esas Ya con esas tenemos más que suficiente Uy, tenemos suficientes almas para saciar el apetito de Vulgrim Pisa, ahora sacien nuestra curiosidad Está bien, está bien, está bien, está bien, ahí voy Es el que... El que se supone para los que no vieron el video pasado Se supone que ese es el que nos cuide y que hagamos todo bien y todo eso Qué buenas ganas me da de matarlo al canijo, pero bueno Vamos a continuar, vamos a ver Cómo nos va con esto, ok Esas puertas ancestrales piensan por sí solas Pero con esto puede que llegues a un acuerdo Al atravesar la puerta Busca la prisión de Samael Hubo un tiempo en el que Samael tenía casi el mismo poder que el príncipe oscuro Se podía decir que suponía una amenaza Te darás cuenta De que no es amigo del destructor Señor Búscame cuando hayas escogido más almas Valdrá la pena Ok En cuenta del demonio Samael Ok, tengo que ir Por ahora Ah, vale, vale Llamador de la Tierra Dice Un cuerno Tallado Con maestría cuya llamada Despierta antiguos portales Presiona RT Vale, perfecto Que es el de abajo Para que el cuerno cuando esté equipado Algunas criaturas pueden ser empujadas por un golpe ensordecedor del llamado de la Tierra A ver, vamos a acceder uno al inventario Y lo colocamos en asignamos Ok, dice selecciona el de este y asigna el espacio seleccionado ¡Que no te subas solo! Ahí está Y lo seleccionamos a la izquierda ¿Cómo estaba? Vale Perfecto Ok, vamos a ver Ostras Es un golem La llamada de mis ancestros Al fin han despertado de su profundo sueño Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras viva el destructor El destructor, sí Estamos obligados a servirle Pero seguimos siendo enemigos Sus enemigos Son nuestros amigos ¡Ostras! ¡Pasa, amigo! ¡Debes traer la victoria! ¡Debes traer la libertad! ¡Ay, me encanta la voz! ¡Sigo insistiendo de que está muy guapo esto! Ok Si eso era la puerta, no puedo esperar a ver que hay detrás ¡Mi querida, güey! ¿Qué es esto? Ah, es un cuerno Ok, tenemos esto, tenemos otro Ok, vamos primero a abrir el cofre este y ya subimos ahorita, ¿ok? Nos va a dar algo de vida Así que con eso tenemos De momento Nos tenemos uno de vida, güey Guau, impresionante ¡Ay, no! No quería eso Joder Joder ¿En serio? ¡Jeje! ¡Le dio al otro! Joder Ah, rayos Ok Ok, perfecto Abrimos Este es por donde veníamos hace rato, pero está cerrado, vale Vale, 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 vale Uy ¡Me alcanzo! Joder 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 ¡Rayos! Mori Reinicé en el último punto de control Joder Joder Joder, joder, joder Joder Bueno, por lo menos tenemos punto de control, güey, si no Y por lo menos No hay bronca si morimos tanto, ok De Boracabos De Boracabos Mejora la Boracabos Late con energía su progreso, tu aumenta Ok Ok, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué significa esto? Ah, mira tú Ok, ok La de Boracabos Jaja Jaja Joder, que estaba ahí Uy, uy, uy Si Ok, suena la música, pero no sé ni por qué Ok Ok Nosotros continuemos Matemos, matemos Y sigamos matando Sin problemas Sin discordia Y sin Nada Ok Sigo insistiendo Sigo insistiendo Como rayos Ah, me caí Que vapor Vale, 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 vale Ok, 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 bien, por ti Un poco más de vida, porque bueno, falta una falta Que tenemos toda, pero No es nada, vale Ok Tranquilo, viejo Ok Ahora sí Porca hirviente Ah, no sé si nos continuamos Ya me da igual si consigo algo o nada más adelante Otro Un poco salvaje, ¿no? ¿no crees? Un poco salvaje, ¿no? ¿no crees? Un poco salvaje, ¿no? ¿no crees? Podemos seguir por aquí Ok Ok, nosotros sigamos que por el medio Nos vamos por el medio Tenemos dos, tres caminitos Vamos por el medio A ver qué tal nos va por el medio No 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 Sin durar. ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías temer, Ginette. Algún día fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo. El destructor está al tanto de tu llegada. Ahora mismo está dirigiendo sus ejércitos contra ti. Entonces no perderé el tiempo. El perro de Sabael se nació. Joder. ¿Cómo le hago? ¿Cómo dice que le quiera? ¿Cómo le hago? ¡Vamos! 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 He encontrado una manera de derrotarlo más fácilmente. ¿En serio? ¿1,2,3? ¿En serio? ¿Tú crees? No sé por qué, se me hace que no, wey. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué por el miedo a hacer? La bronca es que me lo detiene, pero bueno, ahí está, era. Bastante sencillo si lo hacíamos así, eh. Nuevas formas de ganar rápidamente un jefe. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, ¿qué dicen? Ah, mira, que hay algo. Mover objetos. ¿Sólo una horrenda cárgola que echa sangre? Ahí está. Sí, echa sangre, pero es parte del sello, supongo. Falta esta también. Ok, ok, ok. También esta. ¿Y son todas? ¿O falta alguna más? Es que falta, ¿eh? No, ahí está, era. Vale, vale, vale. Joder. Guerra. ¿Has venido a jugar al verdugo? Deberían haberlos mandado a los cuatro. No me interesa asesinarte, Samael. El destructor está fuera de tu alcance, y también del mío. La prisión te ha vuelto un cobarde. Puede que haya una forma, pero tendrás que adentrarte en el capitel del destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos protegen la torre. Tráeme sus corazones. Y no hagas preguntas. Tengo mis razones para ayudarte. Eres mío. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca en la Catedral del Crepúsculo, donde habita Tiamat, la Reina Murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas. Con esto. Y tráeme su corazón. Palpitante. Ok. Curioso. Cuéntrate, Tiamat, aquí. Toma. Vale, vale. Ahora sí ya sé cómo llegar, dice. Esta sala sobrenatural le permite a la guerra planear temporalmente. Ello, después de un doble salto. Ok. Mantén A para planear usando el vuelo de sombra. Contrapasa de las corrientes de la sombra para ascender hacia el cielo. Ok, ok. Ok, ok. Y era para eso. Y tenemos esos aquí. Ok, dice activa el vuelo de las sombras en una corriente de las sombras para dar grandes saltos. Sí, pero no quiero eso de momento. Ok, vamos a dejarlo por aquí el video. Ya saben que estos videos los quiero hacer medio cortitos. Más adelante ya los haré más largos cuando tenga más tiempo. Pero de momento vamos a dejarlo aquí. Espero realmente que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó. Me gustaría mucho que me regalaran un like. Se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.